Oye hermano, porque me da dolor cada vez que yo troto por estos lados y veo la basura. Esto lo venimos haciendo, arrancamos de la cancha de la San Alejo hasta este sitio. Y bueno, tuve el poder, el convencimiento para traerme a estos muchachos aquí. También el chonero, como todo el mundo lo conoce, también me ayudó a traer a estos muchachos aquí para hacer la limpieza de esto. Porque esto en realidad da lástima y da dolor. Esto de aquí se debería hacer, yo digo que casi en todo de Puerto López. Porque no todo es el gobierno hermano. El gobierno es una parte que ellos nos dieron los sacos, nos dieron los guantes. Y ahorita viene el recolector. Pero la otra parte también nos pertenece a nosotros. La conciencia, cómo nos gusta vivir. Y yo les recomiendo hermano a todos los sectores que se animen y hagan esto. Que esto sí se puede. Esto no cuesta dinero. Esto es lo único que cuesta es ganas, es querer, es querer vivir bien. Querer vivir hermano ordenadamente. Yo hace rato sacaba conclusiones. Este es un pueblo hermano que la gente extranjera viene y compra terrenos carísimos. Pero nosotros no le damos valor a lo que nosotros tenemos. Ellos dan valor a lo de otros. Y nosotros no damos valor, lo ensuciamos. Entonces esto aquí es hermoso. Aquí no tenemos ladrones, aquí no tenemos nada hermano. Este es un pueblo hermoso y todavía de lo hermoso que lo ensuciamos. ¿Qué te parece sobre eso? 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 ¿Qué te parece sobre eso?